¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Super String, un videojuego que creo es un RPG, no estoy seguro, ahorita lo vamos a descubrir. Y eso sí, no crean que tienes control total de los personajes, sino que es de esos que es como batallas por turnos o algo así. Ahorita lo vamos a ir averiguando, que no estoy muy seguro. Aquí comenzamos con la historia. Y por cierto, este videojuego ya tenía rato que había salido, pero no estaba la versión global. Ahora recién acaba de salir la versión global hace un par de días. Así que bueno, vamos a jalarla, a ver qué tal. Ahí al parecer hay muchos zombicinis. Damn it, we are the last one standing. Ah, Team Delta Zero. Que contactes a los agentes perrones. Perro. Ah, ¿en tres segundos? Ah. On my way. Estos son como los meros picudos, los agentes picudos. A ver. Puro, puro BTS, nene. Ah, ese se ve chido con su bat. Are you really going, ¿qué? The kids. I'll make your decisions. This is our last mission. Esos cuates tienen que cuidar a esos dos estudiantes. No sé por qué a esos dos chavillos. No tengo ni idea de quién sean esos chavillos, pero... Esa es la misión, cuidarlos. Vamos a esquipear el mucho texto. Ah, qué bonito se ve este juego, eh. A ver, primera misión. Esta, me imagino. Simón. A ver, espérate. Antes de eso no tengo... Ah, ya me mandó a Battle Chinitas. Quería ver si tenía configuración gráfica o algo así. Y bueno, aquí vamos al primer combate. Ah, qué perrón se ve, eh. Battle Start. A ver, cómo se usarán las técnicas. Simón, Simón. A ver, a ese. A perro. A este. Con esta. A este. Ah, seleccionas la técnica y luego seleccionas al menso al que vas a atacar. Ese vato se lleva un tanque de gas. ¿Qué pues? Está bien. Se hace la autodestrucción, el menso. Ah, pero es como... Aguanta el fuego el vato. O este, a ver. Seleccionamos a este menso. Ese más normalón. ¿Y este tonto? A ver. ¿Qué hace este tonto? Eh, unos pistolacillos. No, el... El más extremo es el compa que avienta... Que se va con un tanque de gas bien extremo, bien kamikaze. Atácalo a ese menso. Pum. Ándale, headshot, nene. Tiene... Esta vaina tiene unos gráficos. Pocas pulgas, la neta. Me voy a esquipear todo el mucho texto porque la verdad... Pues no me interesa. Quiero seguir jugando a ver qué más cosas me pueden desbloquear. Personajes y así. Aunque no creo que pueda desbloquear más personajes porque se supone que estos son el escuadrón, ¿no? Aunque igual, a ver. Bueno, vamos a seleccionar acá. Hay una misión por acá. Ah, era como una recompensa o qué. Move. Ah, caray, ¿qué es eso? Es la otra mona. ¿Otro escuadrón o qué? Ándele por estarse esquipeando las cosas. Ah, sí, mira. Como dos equipos. Ahora ya se fueron esos dos. Y ya nada más me quedaron dos personajes. Ah, no. Ah, era otro escuadrón. Sí, sí, sí. Era otro escuadrón. Ok, ya capié, ya capié. El otro era otro escuadrón. Ya se fueron. Y ahora este es el escuadrón el que yo traigo. Se ve perrón el juego, eso sí. Y también hasta los enemigos. Mira, ese parece Spider-Man. Spider-Man modo Venom. ¿Quiere una súper técnica especial o qué? A ver. Tit, tit, tit. Un tiroteo a este. ¡Bum! Este, este loco tira el tanquesazo de gas a lo kamikaze. A ver, a este de un ladito. ¡Bum! Ahora no tiró el tanque de gas. Bueno, vamos a acabar a estos dos de acá. Ándele, perro Spider-Man loco. Y luego a este. ¡Bum! Ándele, menso. Turno de los enemigos. ¡Ah, juez Supín Floyd! También tienen buenas técnicas. Si me hicieron buen daño. ¡Ah, ya! Nomás un turno de ellos. ¡Qué chafos! A este de un lado. ¡Bum! ¡Ah, juez Supín Floyd! El turno de los enemigos. A ver. ¡Ah, ese se parece al Joker Bomb Rain! Lluvia de bombas. ¡Ah, host, dude! Potente su técnica. Vamos a acabar a este compa de acá ya de una vez. Vamos a eliminarlo. ¡Bum! Vamos a acabar a este de aquí. Ándele. Ya nomás quedó ese. El Venom. El Spider-Man Venom. ¡Bum! ¡Ah, perro! ¡Headshot! ¡Qué salvaje la morra esta! Esquipear, 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 esquipear. Simón, esquipea. Tú esquipea, nene. ¡Win! Kansuki. Kansuki fue la mera pistola. O sea, y no porque traigo un pistolón, sino porque en realidad fue la mera pistola. ¡Warning! ¿El jefe? A ver qué tal está el jefe. De una vez, de una vez. Vamos a echarle pelea al perro. Se me hace que esos cuatro héroes que traigo dice que son clasificación S. Se me hace que después de esto me van a dar un personaje todo pirata. Delta, delta, cover my back, please. Prepárate para saltar. A ver, a ver. A ver, a ver, son un chorro de zombies. For a perfect time. Es el tiempo perfecto para convertirte en un héroe. Let's go. Ese vato está bien marihuana. Se aventó con su tanque de gas. Ahí van, ahí van. Esa está toda cobarde. ¿Esa quién será o qué? Hijo de su pinfloy. Perro loco. Ahí va la otra mensa. El más rifado es el del tanque de gas. Porque ese compa... O sea, ¿quién lleva un tanque de gas a un combate? Nomás ese vato. Ah, contentita, hija de tu pinfloy. Ahí está, mira, la mera pistola. La mera riata. Échale, pues, échale. Battle start. Cuatro contra uno. ¿Será que puedo usar una técnica más potente o algo así? Esta no será la más potente. A ver, vamos a usar la más potente. Ah, juez su pinfloy un patadón en la cara. Oh, doce mil puntos. Le quitó. Mira, lo tumbé, lo tumbé. Y aún así no estuvo tan fuerte. Esta no la puedo usar todavía. Esta sí. A ver, vamos a usar esta. ¿Es el tanquesazo de gas o qué es? Ah, creo que lo enfadé. Lo hice que me ataque a mí. ¿Puedo usar... A ver, esta. Vamos a usar esta técnica. Trece mil, veinte mil. Veinte mil de daño. Estuvo bien, estuvo bien. Pero ¿cuánto de vida tiene ese pana? A ver, vamos a usar esta. Ah, esta, mira. Esta se puso amarillito. Esta se ve que le va a quitar unos cincuenta mil. Yo tanteo. Ah, perro. Cincuenta y dos mil. ¿Qué te dije? Es que ese se pone... Ya entendí que cuando se pone amarillito el signito... Es porque es ahí cuando le vas a hacer buen daño. Y ese hijo de Zupin Floyd de un ataque nos mandó a volar a todos. Ah, setenta y seis mil de daño general. Hijo de Zupin Floyd. A ver, una técnica que... Creo que este nos cura a todos. A ver, ¿a quién curamos? Al más calaqueado. Al hijo de Zupin Floyd. No, mejor ataca, mejor ataca. Ataca. Luego nos preocupamos por otras cosas. Este compa. A ver. Esta se está recargando. No, ya vale. Que eso nomás tengo el... Nomás tengo el batazo de catorce mil. Este compa. Este tan de tocalaqueado este menso. A ver, ¿eso sirve para hacerlo a ese compa? No sé por qué. No sé para qué sirve. Ah, aquí si le dejas apachurrado. Te dice para qué sirve. Pero no, mira. Esa técnica nos aparece en amarillito. Uh, le quitó treinta y cuatro mil. Y ya nos cargó el payaso. Creo que si hubiera usado las técnicas buenas desde un principio, la cosa hubiera cambiado, pero... Me farolíe. No usé las buenas técnicas. Vamos a usar esta. El tanquesazo de gás, irá. Sato, está bien marihuanol. ¡Pum! Nada, hombre. Tanto rollo para trece mil de daño. Bien poquito. Mínimo que me cure o algo. A ver. ¿Este tendrá alguna técnica que le haga más daño? No, hijo de Zupin Floyd. Bueno, pues esa. Un espadazo. Un espadazo al nene. ¡Ah! Veintiocho mil. Sí le hizo buen daño. Hijo de Zupin Floyd. Ya con este nos va a acabar. Se me hace. ¡Y! ¡Pum! ¡Ah! ¡Aja! Cuatrocientos, seiscientos mil de daño. No, pues era un hecho. Era un hecho. Ese era el destino del juego. Que nos eliminara a todos. Seiscientos mil de daño. No manches. Estábamos destinados a perder. ¡Y! Va a tumbar el cohete con los morrillos. Am I darkness? Or am I hope? ¡Uuuh! Hijo de Zupin Floyd. Desde acá los va a atacar. A ver, a ver, a ver. ¿Esa anda vomitando o qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Explotó el planeta! Ah, y ahora solo van a quedar esos dos tontillos. ¡Ojo Zupin Floyd! ¿Estamos viajando en el tiempo o qué? ¿Año cero? ¡Ah, caray! Destruyó todo la morra. ¡Ah, caray! Está buena la historia, eh. ¡Oh! Sí, mira. Yo tenía a los héroes más poderosos. Y ahora ya no. Ya valió que eso. ¿Qué está pasando, nene? ¡Eh! No, no estoy diciendo groserías, vieja. Sigma. Se llama Sigma, el vato. Erase my data. ¡Ah! Que elimine su información. ¿Por qué? Commander Data will... ¿Por qué está eliminando su información? ¡Ah, perro! Está confusón la cosa. Está confusa, eh. Está confusa, la neta, la cosa. ¡Oh! Apenas voy a poner mi Name. Tío Media Fire. Ahí estamos. Apoya con cebolla el tío Mega Fire. Muy bueno el intro, la verdad. O sea, para solo haber sido el intro. Muy perrón, la verdad. ¡Mup! A ver, y ahora a partir de aquí, ¿qué? ¿Puros PVPs o qué? Estuvo... La neta, el intro estuvo perro. ¡Ah, mira! Solo quedó... Solo quedaron esos... El de pelo rojo, no sé por qué. Y el otro compa, el... Y los dos estudiantes que andábamos protegiendo. Creo que fueron los únicos que quedaron. Tiki, 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 tiki. ¿Me podré regresar o algo así? Ah, no. Tengo que avanzar. Move. Ya los otros van a estar bien calaqueados, me imagino. Eskipiamos. Y a ver, a la batalla. Estaría perro. Que lo saquen en español. Ahí sí ya la cosa se va a poner más chida. Porque ahora sí ya vamos a entender la historia al 100%, nene. Pero mira, esto no deja de tener historia. Es lo que está más chido. Ahora ya traigo a otros peleadores. Ah, el de rojo lo sigo trayendo. Ándale, perro. A ver esta. Y de hecho ya más o menos le capié. Que con las técnicas amarillitas son con las que más daño hago. Entonces también eso está chido. Igual, amigos, yo por aquí voy a dejar ya este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. Chiduwan la vimos. Ánimo. Bye.